Vamos a hablar de televisión, Alberto García, ¿qué tal? Sí, por eso, una nueva edición de Fama que se estrenó anoche en cero en Movistar Plus con 16 concursantes que se van a jugar su permanencia cada semana en la escuela de baile. El estreno de anoche tuvo como invitadas a Aitana y a Ana Guerra de Operación Triunfo que interpretaron lo malo mientras los alumnos de Fama realizaban una coreografía. ¡Qué maravilla! Fama ha vuelto a la tele. Bueno, yo ya tengo mis calentadores a punto. Un programa mítico que descubrimos en cuatro y que ahora vuelve a, yo creo que un poco recoger esta esencia que ha dejado Operación Triunfo. No sé, ¿qué opinas tú? Pues que yo creo que es como momento de reencuentros, ¿no? Ha vuelto OT y ahora tenía que volver Fama y, por supuesto, con Paula Vázquez. Quiero decir, no podía ser otra persona que Paula Vázquez y esos grandes momentos que tenía de equivocarse, de presentar a Lady Gaga, Selena Gomez. O sea, es que ella era maravillosa y, de hecho, la intro, que están todos bailando y justo cuando se abren está Paula Vázquez y estábamos todos en casa. ¿Tú crees que lo va a petar tanto como la otra edición? Que eso fue una barbaridad. Yo espero que sí, por favor. Lo único que como está en cero, que como ya sabéis es tele de pago, está más complicado. Pero yo creo que va a tener mucho éxito. Andrea Compton, vamos a analizar un vídeo que ha sido, yo creo, el vídeo más visto de Fama Bailar. Fama Bailar ha vuelto a la tele, después de pasar por cuatro, ahora está en Movistar cero, Movistar Plus. Nos gusta, nos gusta Fama Bailar. Nos encanta Fama Bailar. Nos gusta Paula Vázquez, nos la adoramos. Nos vuelve locos, Paula Vázquez. Nos la adoramos, por favor, ayuda. Y queremos también a Ana Guerra y a Itana. Hombre, que las hayan metido me parece lo más. Lo que pasa es que, o sea, Fama mola mucho con y sin ellas, debo decir que ellas molan mucho, pero, joe, Fama, un nivelazo, unos ropajes, bueno, bueno. A ti te gusta. Ay, es que me muero con Fama. Vamos a analizar la actuación de lo malo de Ana Guerra y a Itana en Fama Bailar. Bueno, bueno, eh. El plató es increíble, ¿no? Las luces son increíbles. Se parece bastante al de la anterior edición, ¿no? Bueno, la anterior edición era un poco más... un poco más utilillo. A mí me gustan mucho las luces, me gusta mucho que la gente esté con los móviles. Están como súper... raperillas, me encanta. Luego sabéis que dieron una charla y, claro, estaban histéricas porque dicen pero si acabamos de salir, ¿qué charla vamos a dar si acabamos de salir? Mira, mira la coreo detrás. Me gusta mucho la coreo. Sí. Estos son los 18 concursantes. Sí. Que tengo entendido que 15 han entrado y el número 16 entraba por online. O sea, por un casting online. Pero a mí son buenísimos. Quiero decir, las primeras ediciones de fama, por supuesto que había gente maravillosa, pero la danza ha avanzado tanto que es que ahora mismo es un nivel... Ya van todos con un nivel increíble, ¿no? Oye, ¿el audio te gusta? ¿Las cámaras? ¿Todo como cantan ellas? Es que aquí suena bien, pero es que ayer en directo no sonó así de bien. Ya. Aquí lo han ajustado. Pero ayer no sonó tan bien. Pero bueno, es el primer programa. Recordemos el primer programa de OT, ¿vale? Que fue un desastre. Ellas se están flipando porque están de repente en una academia cantando como si fueran estrellas y solo están pensando pero si acabamos de salir de nuestra casa. Y ahí están pensando pero que tengo 18 años. Están flipando. Yo creo que el programa también tendrá mucha visibilidad y tendrá mucha vida a nivel online porque están poniendo también las galas, están poniendo también la... la vida en directo, las 24 horas, ¿no? Eso siempre... Eso siempre engancha a la gente, ¿no? Con YouTube, además. La gente está un poco... ¿Cómo se dice? Quejocosa. Sí, por la cámara. Pues porque lo comparan todo el rato con OT. Y esto es fama a bailar, no es OT. Amigos. Di, di, Chema. No, que es otra cosa. Que es otra cosa totalmente diferente. Ahora yo estoy viendo esto y a mí lo que me apetece es irme ahora mismo al Gunila a pegarme unos danfins. Mira que... Qué bien bailante, de verdad. Qué maravilla. ¿Tienes un favorito ya? Ah, y tengo como cuatro favoritos. Me encanta una chica que se llama Lucía, un chico que se llama Pablo, luego un chico que se llama Andoni... No sé cómo se llama. Pero yo tengo que, claro, tengo que quedarme con las caras y bailes de todos. Luego hay una chica que me encanta, pero no sé cómo se llama, que tiene una trenza así larga. Guau. Impresionante. Pues aquí lo hemos visto. Aquí lo hemos visto. Pues fíjate que no había visto yo fama bailar el estreno, pero lo voy a seguir. Lo vas a seguir. Lo voy a seguir. Nosotros desde aquí, desde Radio Tube, estamos bien, así que atentos. Music Inspires Life.